Las 113 comunidades del municipio de Cotija son consideradas como de alta marginación, por lo que el sistema DIF municipal ha prestado mayor atención a los pobladores de estos lugares, señaló la directora del DIF municipal, Delia Esther Pulido González. Sí, todos ellos están contemplados como localidades de alta marginación. La directora mencionó que las solicitudes para verse beneficiados en este sistema DIF municipal se tienen que entregar en el ayuntamiento y así será beneficiado este sector de la población. Bueno, por lo regular son canalizadas. Ahorita en el ayuntamiento contamos con un sistema de canalización. Todas las solicitudes que hacen las personas que necesitan el apoyo, lo realizan mediante una solicitud ahí mismo en presidencia y de ahí ya nos derivan o nos canalizan a nosotros las que nos competan resolver a nosotros en el caso de salud, de medicamentos, que también por la veda electoral estuvimos detenidos en lo que fue medicamento. Pero todo lo que nos es posible, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de resolver. Agregó que tanto hombres como mujeres se ven beneficiados por esta dependencia. Realmente sí, como usos y costumbres, como en algunas otras localidades, no están tan marcados, ni son, podríamos decir que es un municipio dentro de lo común, de lo que llamaríamos lo común. ¿Y es común que tanto hombres y mujeres se acerquen a esta institución? Sí, así es. Hombres y mujeres todos reciben el apoyo. La despensa a granel es lo que viene correspondiendo a los espacios alimenticios. Tenemos tres en el municipio, tenemos uno en el Urdes, tenemos uno aquí en la cabecera municipal, que es el comedor Natividad Valencia, y tenemos otro más, que es en Vistermosa, en la localidad de Vistermosa. Informo para nuestra visión noticias, Iván Cortés. Vistermosa.